En Caracas, Venezuela, se instaló el Foro Permanente de Pensamiento y Acción Económica, un espacio que durante tres días concentrará a intelectuales nacionales e internacionales para debatir, entre otros temas, la guerra económica que enfrenta la revolución bolivariana y la contraofensiva productiva. Defender el modelo propuesto por la revolución bolivariana significa visibilizar sus logros económicos, sociales y culturales en los últimos 15 años. Bajo esta premisa, inició el Foro Permanente de Pensamiento y Acción Económica. La cantidad de gente que cobraba salario mínimo era cercano al 60%, cobro de salario mínimo. En este momento, el salario mínimo es cerca del 23% de la serie. Es decir, que en el nivel mínimo de la serie, independientemente de que nosotros constantemente incrementamos los salarios, en ese nivel mínimo están 23%. Es decir, que la mayoría se ha dispuesto por encima del cobro del salario mínimo. Son algunos de los logros de lo que consideran ha sido la década ganada del proyecto político y económico propuesto por el comandante Chávez. Un modelo que destacan también ha permitido a los adultos mayores vivir en promedio cuatro años más. Logros que dicen sectores de la derecha quieren invisibilizar. La pobreza que en un 60% hemos llegado al 20%, la pobreza crítica que hemos bajado del 15% ha estado en 5%, no hemos logrado bajar más porque hace falta, termina de crecer, de que el modelo socialista termine de afianzarse y del otro termine de modir que es el capitalismo. Para el escritor venezolano Luis Brito García, acabar con la llamada guerra económica también pasa por conocer las caras de sus actores, a quienes asegura se les debe aplicar todo el peso de la ley. Tiene que haber, exactamente, una reforma de nuestras leyes fiscales y financieras en una cantidad de aspectos, en primer lugar, para hacer expeditos y consanciones sumamente pesadas delitos tales como el fraude cambiario, el acaparamiento, el peculado y además las caderas viciosas de intermediarios que son llamadas bachajeros. Así, el Foro Permanente de Pensamiento y Acción espera convertirse en un espacio de reflexión colectiva para fomentar el pensamiento crítico y creativo de la sociedad venezolana. El Foro Permanente de Pensamiento y Acción Económica se extenderá hasta el día sábado. Se espera que para este viernes los ponentes hagan una caracterización de la guerra económica. Ángel Cedeño Telesur, Caracas, Venezuela.